Hola amigos y amigas de Fortnite, para hoy les traigo todas las misiones de cumpleaños, en total son 3 Consume pastel de cumpleaños en diferentes partidas, lanza regalos de cumpleaños y usa globo de una partida En una partida, son misiones muy fáciles, la ubicación no importa, lo importante es que vayan a ubicaciones con nombres Ahí encuentran por lo general, los que necesitan para completar las misiones, la única que se dificulta que veo que da brega para conseguir son los globos Pero los pasteles los encuentran en toda la ubicación, ahí los vemos, te ven como una ruedita de pasteles Solo debes en cada partida conseguir y te va sumando Estas misiones están bajando mucha gente, entonces tienes que estar escorriendo, como siempre Como ven, ya no empezaron a disparar, y al correr se dijo, ¿quién dijo miedo? Nos escondamos, nos tomamos un refrigerio mientras tanto, mientras vamos por la segunda misión En todo el mapa hay unos regalos, los encontramos en cualquier ubicación Aquí encontramos uno, regalo de cumpleaños Lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y lo lanzamos Y nos va sumando Hasta completar son cinco en total Otro refrigerio y nos vamos por el final de las misiones Esta se me dificultó bastante, eso revise más de 258.520 cofres Recuerda darle, suscribirse, me gusta y la campanita Hasta cajas fuertes revise Y ya cuando me sentía ya prácticamente vencido por los globos Los encontré aquí en este cofre Aquí están Globos Solo es recogerlos Y usarlos Es así lo puedes completar en una sola partida Son cinco globos que debes inflar Y listo Misión completada Al finalizar Te dan el pico de cumpleaños Nueva herramienta de recolección Gracias por ver el video